A la de Calle Grela, la general 1800, dama jubilados 900 y el menor hasta 11 años 400 pesos. ¿Cómo ve la gente? ¿Creció el apoyo? ¿Ha aumentado? Ha crecido con estos partidos que ha ganado, se ha motivado la gente. Así que un gran aliento para los muchachos que vengan a alentar. Bueno, se espera más, ¿no? Los esperamos a todos. Por supuesto, que vengan todos. Aparte está jugando bien el equipo. ¿Cómo estás viendo al equipo? Joya, espectacular. Se viene Patronato que está agarrando confianza y gracias al Colorado también queda un poquito de alivio en la llegada. Se ve bien, se ve bien. ¿Sos de venir siempre a la cancha o esta levantada te convenció más? No, no, sí, 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 de chiquito, de chiquito que vengo. Me hizo hincha mi tío, así que de chiquito que jugué también en Patronato y de chiquito que lo seguimos. Mejoría, digamos, o sea, se han atado mucho el último partido, el cambio de actitud. Creo que están motivados los chicos. Bueno, ¿sos de venir seguido a la cancha o esta levantada te ayuda? No, no, vengo siempre. Soy socio del club y todo, así que no. Me unieron las buenas y las malas, seguimos viniendo. Vamos a hablar con la figura del partido. Hola, decíle. Hola. ¿Hincha de quién? Patrón, decíle. Patrón. ¿Y va a ganar? ¿Cómo va a salir con San Lorenzo? Ganamos, decíle. Vamos, vamos. ¿Cómo lo estás viendo a Patronato? Bien, bien. Digamos, ha mejorado en cuanto a lo futbolístico y viene con un buen desempeño, así que, bueno, esperemos que mañana de la noche no sea la excepción. ¿Sos de venir a la cancha o esta levantada del equipo...? No, no, no. Soy socio de hace años, de los cinco años que estoy acá en la institución. Vivo a una cuadra, así que conozco ya al club. Bueno, ¿y un resultado? No, ganar. Como sea, ganar. Ya no sirve el empate ni nada. Hay que ganar, como sea.